Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se puede dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda, y si se pueden los dos mejor. 60 entre 2 es 30, 70 entre 2 es 35. Todavía hay uno que se puede entre 2, así que seguimos. 30 entre 2 es 15, 35 entre 2 no es división exacta, y eso se sabe porque no termina en cifra par. Así que por eso baja igual. Ahora ya ninguno se puede entre 2, entre 3, sí, ¿verdad? 15 entre 3 es 5, 35 entre 3 no es exacto, por eso sigue bajando tal cual. Ahora ya ninguno de estos se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 es 1, y 35 entre 5 es 7. Ahora ya no se pueden entre 5, pero sí entre 7. Los unos solo bajan, y ahora 7 entre 7 es 1. Y cuando así quedan puros unos al final, ahí termina todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que quedó por acá. 2 por 2 es 4, por 3 es 12, 12 por 5 es 60, y 60 por 7 es 420. Y listo. Esa respuesta también se puede escribir de otra forma. ¿Qué números aparecen acá? 2, 3, 5 y 7. Así que se coloca una sola vez cada uno, así con multiplicación. Como el 2 aparece dos veces, exponente 2. 3, 5 y 7 aparece una sola vez cada uno. Entonces exponente 1, pero exponente 1 da igual si no lo colocas, porque se sobreentiende que está ahí. Así que, así queda también. Y listo. Respuesta 420. Ya.